Goldman Propiedades, presente este amplio departamento de 165.40 metros cuadrados habitables ubicado en la planta baja de un edificio localizado en el sector El Batán, al norte de Quito. En el mismo encontramos amplias áreas de sala y comedor, un baño social completo, cocina abierta equipada con cocina de inducción, extractor de olores y horno empotrado, incluye sistema de purificación de agua, patio interior cubierto de 30 metros cuadrados con área de barbecue, área de máquinas con lavandería y un baño completo, dos habitaciones con closet, un patio lateral con cascada e iluminación, una habitación máster con baño completo privado y walk-in closet, acceso a terraza con tendedero de ropa individual, un parqueadero cubierto, una bodega. Adicionalmente, cuenta con cercado eléctrico. Esto y más hacen de esta gran propiedad una gran oportunidad de compra. Goldman Propiedades, territorio inmobiliario.